Con más de 30 años de experiencia como conductor, don Humberto Hernández no ha perdido la alegría y entusiasmo para desarrollar su labor como transportador de servicio público en la ciudad de Medellín, un hombre que ha dedicado la mayor parte de su vida a este trabajo y que al día de hoy todavía le sigue dando el sustento a su familia. En esta oportunidad el semáforo se subió al bus de la ruta Manrique-Villarmosa-Aranjuez hasta llegar a la Alpujarra y de esta forma avanzamos en verde. Estoy laburando desde las 3 y media de la mañana. Voy para el tercer viaje hacia San Juan, 80 San Juan. Gracias a Dios amanecimos bien hoy de salud para laborar, prestarle un buen servicio al usuario. Ya vamos a iniciar la ruta, 080. Un buen conductor siempre hace una pequeña inspección de su vehículo. Es un hábito que le brinda seguridad a sus usuarios. Cuando llego al vehículo por la mañana siempre le reviso las llanticas que estén bien y le miro el aceitico, que esté todo normal, el antibacterial también, que no le vaya a faltar para poder salir con un vehículo seguro. Los turnos diariamente varían, pero normalmente una ruta de este sector alcanza a ser entre 8 y 9 viajes al día, cada uno con una duración de cerca de 40 minutos. Ya faltan 5 para las 8, ya va siendo hora para iniciar nuestro viaje hacia San Juan. Voy a arrimar donde el controlador para que me asigne el viaje de ruta. Atención, es importante saber que las rutas de los buses están definidas por lugares y tiempos. Para llevar esto a cabo, cada empresa transportadora cuenta con controladores y despachadores que están supervisando estos recorridos. Buenas, ¿qué mames? ¿Qué hora voy? 805 a San Juan. ¿Para San Juan? Sí, señor. Bueno, de una. Ya vamos a estar llegando al carro para prenderlo. Ya es que nos cogió fue la tarde y ya no, no, apenas de eso. Don Humberto es de esos conductores vieja guardia, que es querido por sus compañeros y lo reconocen por ser un buen conversador y su amabilidad con los pasajeros. Ya estoy listo para iniciar el viaje, pero primero que todo van a deshidratar el vehículo para mayor seguridad de los usuarios y de todos nosotros. Bueno, vamos a iniciar marcha. Ya estamos con el vehículo deshidratado. Voy a enrutarme con el enrutamiento de 080. Diariamente, los buseros sienten el estrés no solo del tráfico, sino de los tiempos estipulados que deben de cumplir para poder sacar los viajes del día y de esta forma pueda llegar a ser rentable este oficio. Nos cogió la tarde ya, para bajar allá en Medellín, en Ayahuasca. No se demora uno más de 35 minutos, 40 minutos a San Juan, relajado. A veces le toca no madrugar mucho, 3 de la mañana. Pero si uno madruga a las 3 de la mañana, pues, lógico que se está yendo un poquito más temprano. Hay otras tablas más larguitas. Madruga uno y va tardecito. Pero ahí se va yendo uno. Don Humberto en sus recorridos se encuentra con todo tipo de pasajeros. Algunos se suben con discapacidades, otros llenos de paquetes, bolsos grandes, a más con su bebé cargado. Y a todos los recibe con un ameno saludo y con la paciencia de esperar que estén ubicados en sus puestos para continuar con la marcha. Y no se trata solo de conducir el vehículo y seguir una ruta. Es estar pendiente de recibir el pago, de devolver correctamente a cada usuario y de estar atento a todo lo que puede suceder en un trayecto. Don Humberto, así como muchos de los transportadores de Medellín, se saben la ruta en memoria. Ya conocen el estado de las vías, los puntos que son más peligrosos y tienen todos los trucos para bajar o subir una pendiente. Esta parte por acá se llaman los rieles. Estos son los rieles. Esto cuando cae agua es muy liso. Hay que tener mucho cuidado. Manejar con mucha precaución. Porque se puede ir el carro y un accidente, ¿cierto? Entonces hay que saber bajar la loma. Como buen transportador, siempre encomendado a la Virgen del Carmen. Su escapulario en el retrovisor no le puede faltar. A ella encomienda cada viaje. Bueno, por acá llegamos al sector La Pastora. Aquí hay veces recogidos pasajeritos. Siempre y cuando, en la hora pico, a esta hora sí es más duro. A esta hora se va poniendo la movilidad más dura. Y continuamos avanzando en verde y ya se empieza a complicar la movilidad, que en muchas ocasiones implica soportar el calor infernal o, en otros casos, las lluvias extremas. Alimentarse e ir al baño se convierte en un acto mecánico que se tiene que hacer sobre el tiempo. Hay que tener mucha paciencia con los usuarios, que se acomoden, los usuarios que se suben con bordón, con movilidad reducida. Entonces hay que esperar que se ubiquen en sus sillas correspondientes. No se trata de hacer cualquier ruta, de desviarse o demorarse el tiempo que sea. Para esto, existen unos controladores que miden la duración del recorrido y van llevando un registro de cada uno de los buses de la ciudad y sus rutas. Ya acá llegamos al parque Villahermosa. Acá es donde los controladores nos hacen un chequeo de cuántos minutos se demora uno para bajar de la 30 acá al parque. El tiempo correspondiente que nos dan es de 16 minutos. El tráfico y los trancones en la ciudad varían de acuerdo a la hora y los días de la semana. El conocimiento y experiencia de muchos buseteros les permite predecir cómo puede estar la movilidad en cada recorrido. María Auxiliadora, con la carrera Girardot, en el semáforo de Argentina. Está como, pues, la movilidad está como suave, porque siempre se pone maluco. Muchos tacos. Y sí, no veo como, está como buena la movilidad hasta el momento. Los conductores y más de servicio público deben tener conocimiento de mecánica y en algunos casos estar en la capacidad de realizar mantenimiento o reparaciones menores al vehículo, con el fin de identificar y prevenir riesgos para evitar accidentes. Yo me he varado. Lo máximo que uno se vara en estos carros es por... por una pieza que se llama la guaya, la guaya de cambios. Entonces se le revienta y ya va. Hay que hacer un transbordo al próximo vehículo que pase, porque el usuario no se puede demorar. Manejar el estrés y el tiempo de forma efectiva son claves para poder trabajar de acuerdo a los horarios preestablecidos y llegar a las paradas de autobús asignadas puntualmente. Es complicadito para uno cumplir los turnos de cada viaje, con la movilidad que se hace mucho tarde. Es complicadito a veces en la hora de la tarde. También hay veces le toca en el tiempo y a uno en la esquina, en la mitad de la cuadra. Hay que esperar que se baje la señora, el señor con el niño cargado, el señor del bordón. Entonces a todo eso le va reduciendo a uno mucho tiempo para cumplir el viaje. Según Don Humberto, la clave está en ser pacientes, tolerantes, para que cada viaje sea tranquilo, evitando inconformidades con los usuarios y con otros conductores. Toca uno y si hay colmaña, porque si uno se desespera, daña el carro, daña una moto, daña lo que sea. ¿Y qué queda? No, en los afanes no queda nada, en el desespero no queda nada. Entonces toca y eso uno suave. Saber conducir un microbus no solo es manejar la cabrilla de dirección, los pedales y los cambios. También es estar pendiente de cuando abrir las puertas, el sonido del timbre, prender las luces, las direccionales, cobrar el pasaje y estar alerta de la movilidad de la ciudad. La cámara de seguridad es un plus que ya tienen muchos de los buses y busetas de la ciudad, una herramienta que le brinda tranquilidad al conductor y, por supuesto, a los pasajeros. Ya por acá vamos en San Juan, ya nos estamos aproximando a la parada de la Alpojarra, donde se desplazan los usuarios que van para su destino adecuado. Ya estamos llegando al final de este recorrido en bus, un medio de transporte colectivo que para el caso de Medellín estamos hablando de 3.618 buses, 39 empresas y 252 rutas que deben interactuar en las vías de la ciudad de forma segura y respetando las normas de tránsito. Uno siempre en este trabajo debe venirse uno, pues, así tengo unos problemas, debe venirse uno bien, o sea, que llegue uno al vehículo y se le olviden los problemas de la casa, con la gente del barrio, con los compañeros. Estar uno... estar uno seguro para poder conducir el vehículo y fuera de eso, saber recibir los usuarios. un mensaje que les quiero mandar a todos los colegas conductores es que tengamos paciencia y respetemos las señales de tránsito, que eso nos puede causar un problema muy grande, la muerte. Estás viendo el semáforo. Cuando se trata de seguridad, las llantas son uno de los componentes más importantes del vehículo. Estas estructuras negras redondas de caucho a las que en ocasiones no se les da el cuidado necesario son las que ayudan a detener el auto. Bueno, hoy les quiero hablar un poco de llantas. La llanta es el elemento más importante de seguridad que tiene un vehículo porque son las que hacen contacto con el pavimento, con la carretera y por ende nos aseguran el frenado, la aceleración, el agarre en curvas. Toda la seguridad activa del vehículo nos lo determina la llanta. No todas son iguales, parecen negras y redondas como podemos ver, pero son todas demasiado diferentes. Cada una tiene una función específica para cada tipo de vehículo y para cada tipo de uso. Entonces siempre tenemos que saber muy bien cuál es la que vamos a seleccionar cuando es hora de cambiar las llantas en nuestro vehículo. Existen muchos estilos de llantas, cada una tiene una función específica de acuerdo al tipo de vehículo y de acuerdo al uso, sea para pavimento, trocha, pantano, entre otros. Y esto nos lleva a pensar en los riesgos que se pueden tener al no cambiar las llantas a tiempo. El riesgo que corremos cuando no sabemos cuándo se deben cambiar es que el agarre mojado se pierde y la distancia de frenado se hace mucho más larga, eso quiere decir si tengo un accidente o no. ¿Y cómo identificar el diámetro adecuado, el agarre y el labrado correcto de una llanta para mi vehículo? Bueno, hay cientos de medidas de llantas. ¿Cuál es la correcta para mi auto? Es la que trae original el vehículo. Lo más recomendable es que continúes con la medida que trae original el vehículo. Pero hay situaciones en que se pueden usar tamaños un poco más grandes, siempre dentro de unos límites de tolerancia. Una de las preguntas más frecuentes es cómo saber en qué momento se deben cambiar las llantas, cada año, cada tres años o cada que se pueda. La manera más fácil de saber cuándo cambiar las llantas es utilizar el indicador de desgaste. El indicador de desgaste son unas protuberancias que tiene la banda de robamiento todas las llantas que nos indican que es la medida mínima a la que debe llegar una banda de robamiento. Eso significa que es 1.6 milímetros. Cuando yo llego la banda de robamiento está al mismo nivel de los indicadores de desgaste, quiere decir que la llanta llegó a su máximo de su vida útil. Cuando una llanta se encuentra muy desgastada, se pueden aumentar las posibilidades de un accidente vial. Todas las llantas tienen un diferente tipo de labrado para diferentes usos y para diferentes tipos de vehículos. ¿Qué necesito saber yo? ¿Qué vehículo es? ¿Cuál es la potencia? ¿En qué terreno transito? Y ahí tomo la decisión de qué llantas usar. Por ejemplo, en este caso tenemos una llanta de turismo o de uso liviano, para vehículos livianos, pequeños, hasta medianos que no tienen mucha potencia y no requieren demasiado agarre. Y ya empiezo a aumentar de nivel y encontramos llantas de alto desempeño, ultra alto desempeño y llantas de competición. Como lo ven, la superficie de caucho a medida que voy subiendo de nivel es más amplia. Eso quiere decir mayor contacto con el pavimento. Y el labrado me sirve para la evacuación de agua. Algunos problemas que pueden tener las llantas son daños estructurales que no se perciben a simple vista. Otros son las grietas, las protuberancias y el desgaste irregular. Uno de los daños más comunes es cuando la llanta se camina sin presión de aire. La llanta, cuando yo recorro una distancia así sea pequeña, sin ninguna presión de aire, inmediatamente se le dañan los costados y esa llanta ya es inservible. Otro tipo de problemas son los desgastes disparejos. Eso me quiere decir que hay un problema mecánico en el vehículo. Cuando está más gastada por un lado que por otro quiere decir que puede tener un problema de alineación o algún problema mecánico. Cuando se desgastan solo por el centro quiere decir que tiene un problema de mucha presión de inflado y cuando se gasta en los dos extremos quiere decir que la estoy andando con muy baja presión de aire. Mucho cuidado con los huecos en las vías, el roce en los andenes, la falta de alineación del vehículo. Esto puede dañar las llantas de nuestro carro. El chichón o una protuberancia que le sale a la llanta quiere decir que esa llanta, ese vehículo entró en un hueco y la llanta se le revienta en los cinturones de acero. Cuando le sucede a usted esto en su vehículo es mejor cambiar la llanta. Le pueden ofrecer una reparación pero es peligroso porque el cinturón está roto. En llantas de campero y camioneta tenemos diferentes tipos de labrado empezando por un labrado de pavimento un labrado muy parecido a las llantas de automóvil y empezamos a subir. Esto es una llanta todoterreno donde ya le ves más elementos de tacos o bloques y cada vez van siendo más grandes. Después vamos a una llanta híbrida que es la referencia entre una pantanera y una todoterreno y por último la llanta pantanera está hecho para situaciones extremas para trochas pantano barro rocas. Ten presente el mantenimiento de las llantas y realiza inspección visual con frecuencia. Esos elementos son el único punto de contacto que tiene el vehículo con el camino y necesita estar en buenas condiciones de funcionamiento para garantizar tu seguridad. La recomendación siempre es que debes medir la presión de inflado por lo menos una vez a la semana. Siempre en frío porque la temperatura después de que recorres cinco o seis kilómetros hasta la estación más cercana la temperatura aumenta y por ende aumenta la presión de aire. La rotación se recomienda cada más o menos diez mil kilómetros alineación y rotación de las llantas y así una llanta nos puede durar hasta un 30 o un 40% más si yo no hago ese tipo de mantenimiento. Además que también estoy consumiendo mucho más combustible cuando estoy recorriendo una llanta con baja presión de inflado. Si te tomaste el tiempo para elegir tu carro o moto también tómate el tiempo necesario para seleccionar las llantas adecuadas y diariamente saca un minuto para revisar su estado. Esto también es una forma de cuidar la vida. Estás en zona roja cuando conduces un vehículo y has ingerido licor o peor aún estás en estado de embriaguez. En Colombia realizar esta acción irresponsable conlleva una multa económica, suspensión de la licencia de conducción e inmovilización del vehículo. Por eso en esta ocasión el semáforo en rojo visitó el laboratorio de toxicología una dependencia de la Secretaría de Movilidad de Medellín para conocer cómo se desarrollan estas pruebas. El laboratorio de toxicología está destinado a establecer la alcoholemia de las personas que han sido o que están involucradas en algún incidente de tránsito sea un choque simple lesiones homicidios o el simple hecho de una embriaguez cuando está conduciendo en la vía. La embriaguez es un estado producido por la ingestión de cierta cantidad de bebidas alcohólicas. El primer efecto es la disminución del sentido autocrítico que se manifiesta en una forma de extroversión y desinhibición social. El aumento de la cantidad de alcohol ingerida provoca trastornos de la conciencia y la atención disminuye la concentración produce torpeza en el desempeño de cualquier tarea. Conducir en estado de alicoramiento puede causar incidentes fatales. En Colombia están permitidos tres métodos para determinar la alcoholemia o la embriaguez de una persona. Está la parte clínica como examen clínico donde se analizan las potencialidades físicas y psíquicas de una persona y se establece si está en condiciones o no de conducir. En la parte paraclínica está la espiroalcohólimetría que es el método más usado en el mundo y que tiene una confiabilidad más o menos del 99%. Determina de manera indirecta la cantidad de alcohol que una persona tiene en su sangre. y está la cromatografía gaseosa que es el método o la prueba reina a nivel mundial para determinar justamente la alcoholemia o cantidad de alcohol en su sangre. Este es un laboratorio que cuenta con los métodos tecnológicos y el personal idóneo acreditado para determinar la embriaguez. Además apoya los procesos penales e infracciones que son generadas por los incidentes viales en la ciudad. La alcaldía de Medellín y su secretaría de movilidad tienen la ventaja de que cuentan con el único laboratorio de toxicología de una secretaría de movilidad. Esto nos da la posibilidad a nosotros y la rapidez para establecer la cantidad de alcohol que una persona puede tener en su organismo. La parte de espiroalcoholimetría solamente la pueden realizar personas idóneas, personas que hayan tenido la capacitación en la parte técnico-científica y jurídica de todo lo de embriaguez. La parte del examen clínico solo lo pueden realizar médicos, peritos determinados por medicina legal para este tema y la cromatografía gaseosa solo la pueden realizar personas que estén capacitadas, químicos o ingenieros químicos que tengan la experticia para determinar este tipo de pruebas. Debido al aumento de incidentes y a las muertes causadas por manejar en estado de embriaguez, en Colombia se impusieron mayores sanciones y penas a los conductores que tras un control de alcoholemia dieran positivo en alcohol en sangre. Es importante aclarar que las sanciones varían según el porcentaje de alcohol, es decir, dependiendo del nivel o grado en el que se encuentra el conductor, las penas serán más o menos duras. Con respecto a las sanciones, inician desde grado cero en un nivel de alcoholemia de 20 a 39 miligramos que se consigue en una persona normal después de la segunda cerveza o el segundo aguardiente. En este nivel, aunque la persona no está embriagada, tiene una sanción de 2 millones 700 mil pesos, un año sin poder manejar y un día hábil el vehículo retenido. Mientras va aumentando la cantidad de alcohol en su organismo, las sanciones van siendo más fuertes, llegando al punto de que una persona que esté en tercer grado tiene una sanción de 21 millones de pesos, 10 años sin poder conducir y su vehículo retenido 10 días hábiles. Y en caso de que se niegue a realizar la prueba que se denomina renuencia, la sanción ya sube a 43 millones de pesos, 20 años sin pase y su vehículo retenido 20 días hábiles. Cuidado, también estás en zona roja cuando intentas evadir los controles de los agentes de tránsito y la policía de carretera o peor aún, cuando crees que consumir ciertos alimentos desaparecen los rastros de alcohol en la sangre. Algunas personas creen que consumiendo leche, pan, un tomate maduro, metiéndose una moneda de 500 debajo de la lengua o algo parecido van a engañar a los alcoholímetros. Algunos tratan de disimular el tufo con café o algunas otras sustancias pero disimulan de pronto el olor que viene del estómago del alcohol. Nosotros o este método analiza la cantidad de alcohol que hay dentro de los pulmones de la persona. Para nosotros como unidad de toxicología lo más importante es poder salvar vidas. La visión cero que tiene nuestra secretaría es fundamental en todo nuestro trabajo. Conducir es una actividad muy peligrosa y si además de esto de lo peligroso se incluye el alcohol en la persona que está manejando se puede presentar un daño bastante grave al resto de las personas al resto de actores viales y al mismo que está conduciendo a su familia. Los invitamos es a cuidar su vida y la vida de los demás actores viales. Ojo si vas a tomar no manejes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!